y la hice cruzar, no, tuvo miedo para cruzar la barrera de Palomar ¿no me lo cruzás vos? ah, no la vos se lo crucé yo a la barrera, porque yo venía por Martín Coronado y la metía por adentro del barrio militar que viene ese por allá atrás la metía por adentro entonces salíamos a la vía de Palomar y venían los autos allá, venían autos de acá y no se animaba a cruzar y dice no me animó a cruzar, no te animó a cruzarlo vos se lo crucé yo, la hice cruzar por el otro lado y la llevé para el puente de Gaona me decían no me da, ahí viene el puente, ahí viene el puente tranquila, 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 no te enloquece el puente no se va a ir a ningún lado, no te vas a caer abajo el puente no, pero escuchame, no, no, tranquila, tranquila vamos a hacer de vuelta lo mismo lo voy allá y salgo muy bien, muy bien ahí aprieta el embrague si, doblelo todo ahora para esperar que pase el auto este, aprieta el embrague ahí ahora cuando salga este huevo, lo alarga despacito ahora en vez de salgo Hay que ver No lo hace el deletá No lo hace el deletá Cuanto más tranquila está, mejor es Pero vos tienes que ganar confianza, mejor Sí